Tu sonrisa es mi ilusión Tus palabras son mi obsesión Aunque siento que pasa el tiempo Sigo escondiendo mis sentimientos Tú eres mi mundo Pero para ti Solo soy un punto Pero pise el corazón Sin ninguna razón Te fuiste sin despedirte Dejando aquí en tu lugar un gran vacío Quisiera abrazarte, sentir tu calor Quisiera besarte, sin temor Llenaste mi amor, con mucho dolor Intento ser la fuerte, pero no tengo tanta suerte Me dejaste sin piedad, en la oscuridad Me rompiste el corazón, sin ninguna razón Te fuiste sin despedirte, dejando aquí en tu lugar Un gran vacío Cada intento es insuficiente Porque no puedo sacarte de mi mente Todavía sigue siendo el dueño De mi sueño Me rompiste el corazón, sin ninguna razón Te fuiste sin despedirte, dejando aquí en tu lugar Un gran vacío Oh, oh, oh Sé que me haces daño Pero muero por decirte Que te extraño Pero muero por decirte